Daina toca, daina toca, daina toca Ajá, pasa Nana ¿Qué vi? Tika, tika, toca, tika, 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 toca Tenga, tenga, toca, tenga Tenga, tenga, toca Dame, daina, toca Toca Donkey Toma Kewi Kewi Daina Lisa Donkey Ina, donkey Shrek Daina beneficiaries Kewi Kiwi Bob Kiwi Bob Stuart No 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 Ponky Bob Ye Toh 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 Cozala ¡Toka! 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 ¡Ain, aina, doka! ¡Aaah! ¡Toka! ¡Hoo, men, a hacker! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Vicca! ¡Aran! ¡Ah! ¡Aran! ¡Dicca! ¡Ahhh! ¡Ey, end!